¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de radicación y ahora veremos la segunda parte de cómo simplificar expresiones con radicales. Y como siempre pues vamos a empezar con el ejercicio más sencillo. Aquí lo primero que tenemos que ver es que como no hay índice ya se sabe que es el número 2, lo escribo pero no hay necesidad, ya sabemos que es el número 2 y cuando tenemos que sacar la raíz o simplificar una raíz con un número grande, bueno en este caso no es tan grande pero por eso es el primer ejemplo porque es el más sencillo, ya más adelante vamos a hacer ejercicios diferentes. Lo que tenemos que hacer es sacarle los factores primos a la cantidad subradical, acordémonos cómo se saca, cogemos el número 12 y le sacamos los factores primos, entonces mitad de 12 que es 6, nuevamente mitad de 6 que es 3, y al 3 se le puede sacar tercera que es 1. O sea que ya sabemos que el 12 se puede escribir como 2 por 2 por 3. ¿Por qué? Pues porque 2 por 2, 4 por 3, 12. Pero acordémonos que como el índice es 2, bueno si ustedes no vieron el vídeo pasado los invito a que lo vean que ahí explico con mucho más detenimiento, que es lo que voy a hacer ahorita, aunque pues obviamente lo voy a explicar. Como el índice es 2, la idea es que adentro de la raíz hayan números con exponente 2, o sea, en lugar de escribir el 12 como 2 por 2 por 3, voy a hacer parejas, aquí se puede hacer una pareja, aquí no, entonces 2 por 2 es 2 al cuadrado por 3, entonces el 12 no lo voy a escribir como 2 por 2 por 3, sino como 2 al cuadrado por 3. ¿Por qué? Pues porque acordémonos que por ser 2 al cuadrado y el índice es 2, podemos ya después sacarlo de la raíz, entonces lo que se hace es eso, escribimos aquí raíz cuadrada, voy a escribir el 2, y en lugar de escribir 12 escribimos 2 al cuadrado por 3. ¿Por qué? Pues porque acordémonos que, bueno, ya saben que ustedes se pueden saltar pasos, ¿no? Pero voy a hacerlos todos para que no quede dudas, acordémonos que aquí como es multiplicación se puede separar cada uno de los factores aparte con su propia raíz, o sea, quedarían raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz cuadrada de 3. ¿Cuál era la idea de haber hecho esto? Que ustedes ya saben que si tenemos raíz cuadrada y con un exponente al cuadrado, entonces ese exponente lo podemos eliminar con la raíz y el resultado nos queda que esto es como aquí quedó sin raíz, nos queda 2, aquí como no se puede hacer nada, raíz de 3. Y ese es el resultado del primer ejercicio. Vamos a hacer otro. Como siempre, primero saquémosle los factores primos a 250, entonces lo coloco aquí 250 y le sacamos los factores primos, aquí se le puede sacar mitad, mitad de 250, 125. A 125 no se le puede sacar mitad ni tercera, se le puede sacar quinta, quinta de 125, 25. A 25 le sacamos quinta, quinta de 25 es 5. Y a 5 se le puede sacar quinta, quinta de 5 es 1. Si a ustedes les queda difícil hallar los factores primos, les recomiendo que vean en el curso de divisibilidad cómo sacar fácilmente los factores primos. Y nuevamente, pero en este caso ahora, como el índice es 3, miren que aquí por el índice ser 2, escogíamos que el exponente fuera 2. Aquí como el índice es 3, escogemos que el exponente sea 3, entonces ya no escogemos de a 1, sino de a 3. Aquí 250 se puede escribir como 2, por 5, por 5, por 5, pero pues como tocaba escoger tríos, ese 5, por 5, por 5, se puede escribir como 5 elevado al cubo, entonces 250 es 2, por 5 al cubo, y esto es lo que voy a escribir aquí. Entonces escribimos la raíz, raíz cúbica, y esto es lo que vamos a escribir dentro de la raíz, pero pues ya me voy a saltar este paso, ya de una vez voy a dejar cada uno con su raíz, o sea, 2 con su raíz y 5 al cubo, también con su raíz. ¿Cuál raíz? Raíz cúbica, porque estamos haciendo el ejercicio con raíz cúbica. ¿Y con qué fin hicimos esto? Pues porque aquí nos queda raíz cúbica y el cubo, entonces se pueden eliminar. Acuérdense que se elimina como aquí, pero porque el índice era 2 y el exponente es 2, o aquí porque el índice es 3 y el exponente es 3. Si aquí llega a decir el índice 3 y el exponente 2, no se puede eliminar, ¿no? Acuérdense de eso. Entonces aquí eliminamos la raíz con el exponente. Este 5 ya me quedó sin raíz, pero generalmente se acostumbra a que los números cuando no tienen la raíz se escriben atrás, o primero se escriben los que no tienen raíz y luego los que tienen raíz. Por eso al escribir lo ordenado, aquí se escribe primero el 5, 5 por y raíz cúbica de 2. Vamos ahora con el siguiente ejemplo. Vamos ahora con este, lo mismo, sacamos los factores primos, entonces 72, se le puede sacar mitad, mitad de 72, 36, mitad de 36, 18, mitad de 18, 9, a 9 ya no se le puede sacar mitad, pero sí tercera, tercera de 9, 3 y tercera de 3, 1. Miren que siempre la clave es el índice, en este caso el índice es el número 2, 2, cuando no hay es el número 2, por eso escogemos parejas. Aquí voy a escoger una pareja, en lugar de escribir 2 por 2, pues escribo 2 al cuadrado y otra pareja, pero pilas que obviamente las parejas se hacen de números iguales, ¿no? Por ejemplo, no puedes escoger una pareja de 2 con el 3, sino como aquí de 3 con 3, y esto se puede escribir como 3 al cuadrado, por eso el 72 lo vamos a escribir como 2 al cuadrado, por 2, por 3 al cuadrado. Entonces vamos a escribir esto, de una vez voy a separar, entonces raíz cuadrada de, el primero, 2 al cuadrado, el segundo también con su raíz, raíz cuadrada de, 2, el tercero también con su raíz, raíz cuadrada de, 3 al cuadrado. Aquí eliminamos los que se pueden, entonces eliminamos la raíz cuadrada con el 2, aquí no se puede, y aquí eliminamos la raíz cuadrada con el 2. ¿Cuáles quedaron sin raíz? Primero los escribimos, este, 2, por, este otro que quedó sin raíz, 3, por, y por último el único que quedó dentro de la raíz, que es el 2, y aquí pues obviamente tendríamos que hacer la operación, 2 por 3, 6, raíz de, 2. Y vamos con el último ejemplo, lo mismo de siempre, primero le sacamos los factores al 1080. Primero mitad, mitad de 1080, 540, mitad de 540, 270. Nuevamente se le puede sacar mitad, mitad de 270, 135. A este número ya no se le puede sacar mitad, pero se le puede sacar tercera, tercera 45. Nuevamente se le puede sacar tercera, tercera 15. Nuevamente tercera, tercera 5. Y al 5 solamente se le puede sacar quinta, que es 1. Ahora, como el índice es 3, escogemos grupos de 3, en este caso mire que hay 3 veces el número 2, 3 veces el número 3, y pues este queda solo, esto sería 2 al cubo, esto es 3 al cubo, y este es, pues 5. Entonces cada uno de estos lo colocamos con su raíz, aquí escribo igual a raíz cúbica de 2 al cubo por raíz cúbica de 3 al cubo por raíz cúbica de 5. Aquí nuevamente se puede eliminar la raíz cúbica con el cubo, la raíz cúbica con el cubo, aquí no se puede eliminar, entonces esto nos queda convertido en 2 por 3 por raíz cúbica de 5. Y hacemos la operación 2 por 3, 6 raíz cúbica de 5. Y ahí termina el ejercicio. Como siempre, por último les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Entonces ustedes van a simplificar estas tres raíces, y las respuestas van a aparecer en 3, 2, 1. Aquí el único ejercicio diferente, bueno aquí pues les hice todos los pasos. Este era un ejercicio que me sucedió algo que no sucedió en los ejemplos que les di. Aquí se puede separar, el único número que puede salir de la raíz es este 3. ¿Por qué? Porque se elimina la raíz cúbica con el 3 del exponente, y me queda 3. Estos dos números no se pudieron eliminar, no se pudieron sacar de la raíz. Entonces lo que se hace es colocarlos nuevamente, pues dentro de una sola raíz, para al final dejar una sola raíz, y 2 por 5, 10. Y pues el tercero sí es normal. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de erradicación, disponible en mi canal, o en el link que está en la descripción del video, o en la tarjeta que les dejo en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.